BOSTONIRD.COM EXCLUSIVO PARA BOSTONIRD.COM Lo que tengan, salgan, que estoy revivando lo que traigan Yo he pesado a mucha gente, la canción le compongo Yo he de flow, como un marciano, con el huevo hongo Algo nuevo que estoy cocinando, acabo de escribir en el celular Basta estos palomitos parigüayos por ahí que viven copiando ese flow Ah, la original y del arte, que, oíste Ay, me da pena de ustedes Original, flow no tiene, no puede ser conmigo Aquí no hay replicas, tengo mi propio estilo Me da pena de ustedes Original, flow no tiene, no puede ser conmigo Aquí no hay replicas, tengo mi propio estilo Oye, comecito, que la cima me da ¿Cómo lo pago con facilidad? ¿Cómo se ahogan en la realidad? Teniendo un flow, para explicar Soy original, como los prototipos Ustedes son replicas, sonando bucalditos Lo que es igualito, pareciera que si fuera fabricado Enchanatramo, pirateado y pico Lo primero para lo último, más yo desde el principio Serán misterios, pirámides de Egipto Muchísimo cuidado, no crucé la raya o te va a desaparecer como los mayas Soy el monstruo De casas animales de la letra Que cuida se está triste, con un puñal me voy A lo medieval, salga barramal y lo patricero Caso del triste funeral Bienvenido a un buen mundo Oye, papa Aunque me quese fuerte, mi flor se escapa Yo soy el que si solo se cae, solo se rescata Papa, gírame si te atreves nada Soy el poeta de la calle Ya se abrieron los portales de una tercera dimensión Donde muchos entran y no salen Perdieron sus prioridades No hay código, no hay clave Aquí solo sobrevive lo que son lo más salvaje Ay, me da pena de ustedes Original flow no tienen, no pueden Conmigo Aquí no hay réplica, tengo mi propio estilo Tengo el ambrado, despierta bestia, sangre lirical, es lo que me alimenta Estos raperitos lo pite y lo hago chuleta Ay, que hay rica refleja, tañolía sea el que se retalló Más allá de la hipocresía Son falsos, falsantes, con corazones de mentira No hay luz a los humildes, tan llenos de cobaldía Son raperitos encubiertos, como la espía No hagan queque, volcán, me brutes, lo quemó Con posadas, miga, mora, con fuego y azúcar Son raperitos encubiertos, que de tres Me marica con yo O uno con mi fuerza Y él se llamaba Santino Eres débil No tiene cojones Me bajaste, se lo brillado Eres comida para los tiburones Dejequilla de capitán Que tu cuerpo ya la navegas No hay un viento que se lleve a un barco sin velas Ay, queda, queda un querer Original, flow como tiene, no puede Eres bien conmigo Aquí no hay replicas, tengo mi propio estilo No, 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 pues conmigo mi flow Está avanzado mi flow, es muy divino Esto no hay que callar Mi flow es completamente original Oye, denotame en nada Búsquense contra mí Mi equipo de trabajo trabajando fuerte pa' 2012 Revelación Music, Black Shark Studios C-Docker Doxers Cojite, ten cuidado que vengo fuerte Mi equipo de trabajo, toda la gente que me apoya Usted sabe quien yo soy, no tengo que mencionar hombres Los reales saben quienes son, que los que Tú sabes que el chico el dominio can basta Esta canción viene fuerte, es una banda en la tiradera Ok, pa' to' mi gente Heavy, to' mi gente enseñale que aquí si hay versatilidad Ok, eso ya tú sabes Estoy aquí activo pa' el 2012 Chequeen mi vagina, botón de red Con los dos Ok, y ya Facebook, se les quiere un montón YouTube Buenas noches Seguire trabajando Pues si no, no le falta Que se te hagan buenas puntades Pa' que se entretengan De tu amiguito Hebschito El dominical Rasca Y un beso de papá Para sexy ladies Que me quieren un montón Y se les agradecen su apoyo Oh, muah Los que tengan salgan, que estoy revivando lo que traigan Comienzo y si tropiezo empiezo Bustado con conexiones y dinero en exceso Y Dios se pone en teso como yeso Y que Dios los cuide si los pillo en el expreso Salí leso, siento el peso, salte que fracasa No te acuerdes de lo que pasa, se miro me atrasa Mi compañía es poderosa y con toda raza Mi flow sin donde te cuida, pues si te pasa Yo me tiro papo, que aunque yo sea un novato Si ni te voy a ver, pues si te pasa No te acuerdes de lo que pasa La vida tengo amor, en la cruz del papel Yo soy la delincuente, así que trae de dos a traer Dos, 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 tres, dos Y Dios, y Dios, y Dios